Agustín, ¿vos estás planeando un viaje? Estoy planeando un viaje, sí, a Estados Unidos, a California. Esto es algo que se ve muy frecuente en los jóvenes de 20 a 30 años. ¿Y por qué razón es la tuya? Bien, en realidad yo lo hago por una razón personal, digamos, de querer crecer como persona. Mucha gente se va por la situación económica que hay en el país, esta crisis que está habiendo. Igualmente yo lo hago porque creo que el hecho de viajar, de conocer nuevos lugares, nuevas culturas, un nuevo idioma, te hace crecer como persona y conocer nuevas cosas y salir de tu zona de confort, que creo que es lo más importante de uno, el aprendizaje constante. Así que me voy por esta razón, no tanto por lo económico. Es verdad que lo económico importa, pero en mi caso está en un segundo plano. ¿Y conoces chicos que se hallan por tu caso también? La verdad que cada vez que hablo con los chicos todos me dicen que la mayoría se van por crecer económicamente. O sea, porque ven que acá no hay oportunidades, yo me manejo en un ámbito muy emprendedor. Entonces, por ahí la gente, los chicos, los jóvenes de acá que quieren crecer en el tema del emprendimiento, poniendo un propio negocio, se les hace muy difícil. En cambio, cuando te vas a otro país que te deja crecer, que están todas las posibilidades para que vos crezcas con tu negocio, se hace totalmente distinto. Así que la mayoría me dicen que se van por eso, por crecer económicamente, ya sea en su negocio o en relación de dependencia. Pero es todo más que nada por eso, por el lado económico. Bien, bueno, muchas gracias a ti. Bueno, de nada.